Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, bu